Llegó la nueva garganta profunda Cansado de la inflación, vayas a vivir a otro país Agencia de viajes, 12 cuotas, sin interés Qué rara la revista de Alberto ¿Quiere devolver su lavarropas porque hace un ruido que parece la marcha peronista? Ay, qué maravilloso A ver cómo suena la pava Yo, Cristina, pelotudo Mejor no me hago unos mates No, 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 no Y vamos con tres noticias para celebrar la Argentina ¡Vamos, Argentina! Día de la bandera, le dieron un diploma a un perro ¿Cómo? El perro se llama Chori ¿Cómo se llama? ¡Chori! Entró un choripán de la costanera ¿A quién no le gusta? ¿Le damos un diploma al Chori? ¡Aplausos para el Chori! Tengo un hambre aparte Le quisieron robar la rueda del auto mientras estaba arriba Qué agradable sujeto ¿Qué haces, flaco? Esperá que me baje, viejo, pará, viejo, que está todo loco acá Mar del Plata, se les quedó el patrullero y tuvieron que empujarlo Argentina, Argentina Ay, qué mal se oye Cerrada la garganta Un preso pasó entre los barrotes minutos antes de ser juzgado ¿Parece bien que lo haga? ¿Es el Terminator del Conurbano? Claro que sí Se llovió un quirófano en plena cirugía Está bien, salís operado y lavado, dale Atrás hay lugar, tenés apendicitis, pasá que tenés cero, dale ¿Qué tenés cálculo? Vení, dale que te lo saco lavado, papi Vamos, qué lugar, vamos Bueno, ya está, chicos, ya está, papi Argentina, no lo entenderías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!